¡Woo! Mi alegría siempre tengo tu amistad ¡El Eguá! ¡El Eguá! ¡Poderoso el Eguá! ¡Llave de los caminos! ¡Poderoso el Eguá! ¡Poderoso el Eguá! ¡Sú a yo! ¡Omonía la Juana! ¡Koma, Maqueña y Raú! ¡Oh! ¡Poderoso el Eguá! ¡Poderoso el Eguá! ¡Echo dará! ¡Poderoso el Eguá! ¡Poderoso el Eguá! Para su baño Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo Voy a la cuara con mamá que ña y llamo ¡Gracias!